Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que estabais esperando con muchas ganas seguramente. Y es que el apoyo que ha recibido la serie de análisis de victorias de algunos personajes ha sido inmenso. Muchísimos likes, comentarios por vuestra parte pidiendo más y más vídeos de este tipo, incluso diciéndome que analizo muy bien las peleas, algo que me ha agradado mucho que me digáis. Por lo que me imagino que este vídeo seguramente os va a encantar, ya que seguimos con la segunda parte de las victorias de Luffy. Y recordad que también queda pendiente la de Zoro. Os la habéis currado mucho y habéis dado mucho apoyo, por lo que creo que no sería una locura fijar una meta de likes parecida a la que obtuvo el otro vídeo de Luffy. El otro vídeo ha obtenido en 30 días más o menos, 2.800 likes ni más ni menos, por lo que la meta para que traiga la tercera parte de las victorias de Luffy tiene que ser por lo menos de 2.000 likes, Nakamas. Así que ya sabéis, dejad todo vuestro apoyo para que continuemos con la serie, que parece que os cuesta un montón. Como os dije en el primer vídeo, mi intención al hacer este tipo de contenido es en parte dar mérito a Luffy, por si nos paramos a analizar sus victorias, no en todas era más fuerte que su rival, ni en todas tenía las de ganar, ni algún tipo de ventaja, enfrentándose casi siempre a enemigos con mucha más experiencia que él. Por lo que al terminar este tipo de vídeos de Luffy, haré un resumen final y contaremos cuántas veces estuvo en ventaja, cuántas en desventaja, cuántas tuvo mucho mérito la victoria, o si la victoria le resultó costosa o no. Pero bueno, Nakamas, no perdamos más tiempo y comencemos con los análisis de otras victorias de Luffy. Ya sabéis, dejad un like, suscribiros y comencemos. Luffy venía de tener una de sus peleas más importantes y complicadas en la serie, derrotando a Shichibuke como Crocodile en su tercer intento, pues las dos primeras veces perdió contra él. Después de una victoria tan importante y de que su recompensa ascendiese a 100 millones, le tocaría enfrentarse contra alguien muy prepotente, pero que para nada sería un antagonista principal de saga, más bien sería un enemigo de transición, por así decirlo. No hay que restar mérito a esto, pues Bellamy era temido y bien podría haber sido más poderoso de lo que se mostró en Moctown. Personalmente, esta pelea es de mis favoritas, pues la animación me encantó, el golpe de Luffy e incluso la versión con las voces en español me parece muy bien interpretada y me parece épica. Bueno, empecemos desde la primera vez que Luffy y Bellamy se encuentran, pues como ya he dicho, aunque Bellamy no fuese un antagonista principal de saga, sí que causó un momento épico y una pelea de ideales interesante. Luffy y Bellamy se encuentran en un bar de Moctown, cuando nuestro protagonista busca información de cómo visitar la isla del cielo, Skatevia. Entonces todo el bar comienza a burlarse de él, Nami y Zoro, pensando que están locos y que piensan en leyendas absurdas. Luffy le había pedido previamente a Zoro que no pelease, lo que les costó aguantar las burlas de toda la gente que allí había y llevarse una soberana paliza de los nakamas de Bellamy. Aquí Luffy quiso marcarse la de Sans al comienzo de la serie y decidir que si su enemigo es estúpido, por mucho que le falta el respeto, no pelearía con él, pues no tienen los mismos ideales. Más tarde Bellamy y su banda dieron una paliza a los monos amigos de Luffy que conocieron al llegar a la isla y le robaron su oro. Luffy al enterarse de lo que pasó, decidió volver a la ciudad antes de viajar con su tripulación a la isla del cielo, llegar hasta el bar de Bellamy y gritarle que saliese. Entonces Bellamy comenzó a atacarlo en serio, pues había visto el cartel de recompensa de Luffy y no creía que hubiesen puesto 100 millones de precio por su cabeza, cuando para él era un pirata cobarde. Bellamy pensaba de verdad que ese cartel estaba falsificado por Luffy y él no valía 100 millones, sino 30, su antigua recompensa. Luffy comenzó la pelea esquivando muchos de los ataques de Bellamy, hasta que éste decide acabar con Luffy utilizando el Spring Hopper. Y la escena es genial, Bellamy rebotando por toda la ciudad a una gran altura entre edificios y torres, la gente de la ciudad expectante, sintiendo miedo por lo que Bellamy podría hacerle a ese pobre pirata. Bellamy mientras saltaba por los aires a gran velocidad, riéndose de Luffy, de Cricket y de sus amigos, burlándose de la isla del cielo, de la era de los sueños y en definitiva de Luffy. Luffy cambia cada vez más su gesto por uno de rabia y cuando Bellamy definitivamente se abalanza sobre Luffy para golpearlo, éste le dice algo así como ¿Preguntaste si sabía cómo dar un puñetazo, verdad? Haciendo referencia a que en el bar, anteriormente, no decidieron oponer resistencia ni pelear. Entonces Bellamy se dirige directo a Luffy y éste de un solo puñetazo con toda su rabia lo estampa contra el suelo y lo derrota dejándolo inconsciente. Personalmente es de los puñetazos que más me han gustado de Luffy. Eso de que se burlase tanto de él y de sus sueños y que Luffy se fuese enfadando más y más y solo entrase a pelear cuando hicieron daño y robaran a sus nuevos amigos, es genial. La pelea es simplemente eso, el golpe final de Luffy, pero a mí me pareció mucho más reconfortante que alguna pelea que ha durado más. Habría que teorizar sobre la fuerza de Bellamy, pero si Luffy pudo vencerlo de un solo golpe y siendo más rápido que él, está claro que Luffy estaba muy por encima de su adversario. También hay que pensar en que Luffy le acertó de lleno con todas sus fuerzas al estar enfadado. Creo que lo más importante de este arco fue la lucha de ideales. Aquí vimos como Bellamy se burlaba de los sueños de Luffy y que Luffy se encontró con alguien que también compartía ideales con él, Marshall D. Teach. Aún así es raro, pero Luffy derrotó a alguien que a priori era más débil que él. Algo raro porque como hemos visto en estos análisis, los rivales de Luffy solían tener más experiencia que él y ser más fuertes que él. En esta ocasión tocó un novato versus novato y Luffy le reventó la verdad. El dios en él. El dios en él, personaje queridísimo y altamente valorado por el público, gracias en parte a su akuma no mi, la gorogoro no mi, logia de electricidad con la que en él puede transformarse en ella, generarla y manipularla a su antojo. La introducción era necesaria, aunque estoy seguro de que todos le conocéis y estáis al corriente en sus habilidades. Estoy deseando analizar esta victoria de Luffy, porque creo que si lo analizamos bien no tendremos la típica opinión que se puede tener de esta pelea, o la opinión que tenemos si simplemente recortamos la pelea porque la vimos hace mucho tiempo. Pero bueno, desde un primer momento ya os digo que para mí sí que tiene mucho mérito esta victoria de Luffy, y creo que esto va a ser el principal tema de debate. Si nos metemos un poco en el contexto, esta pelea ocurrió durante el arco de Skype y EA. Como suele ocurrir, Luffy desapareció durante todo el arco hasta que llegó el momento de enfrentarse al antagonista, Enel. El primer encuentro entre estos dos personajes se dio cuando Enel ya había derrotado a prácticamente todas las personas que habían invadido su territorio y se disponía a irse en el arca Maxim junto a Nami. Entonces Luffy aparece, tras llevar todo el arco dentro del cuerpo de la serpiente gigante Skype y EA. Entonces es cuando tenemos un encuentro épico y algo que da sentido a toda la pelea y su análisis. Luffy es atacado por Enel con sus rayos, y el dios se queda perplejo al ver que no afectan para nada a Luffy. Y no solo eso, además de poner esa mítica cara de estar flipando, Enel vive en sus carnes otra revelación. Pese a ser logia y sin ayuda del haki, Luffy puede golpearlo físicamente y causarle daño. Como ya sabréis esto era imposible, ya que al ser usuario de una logia, los ataques físicos deberían atravesarlo sin causarle daño. Pero Luffy al ser de goma podía dañarlo. Y no solo eso, Enel podría haberse valido el haki de observación en más ocasiones durante la pelea para esquivar, o tratar de saber qué haría Luffy. Pero es que durante un tiempo, el dios estuvo en Sok. Enel es originario de las Islas del Cielo, y en esas islas no se conoce la goma, no conocen ese material ni saben lo que es. Por lo que encontrarse con un hombre hecho completamente de este material, que era inmune a los golpes de un dios, como él creía, y que además podía golpearlo, fue un duro palo para Enel, y lo dejó un rato en Sok. No voy a describir la pelea entera, porque si no esto se hace eterno. Pasando al análisis, creo que hay que nombrar las aptitudes de Enel. Creo que lo normal es pensar que Enel perdió contra Luffy simplemente porque su Akumo no Mi no le afectaba y ya está. Enel se encontró con un enemigo, o de los pocos enemigos que pueda haber en el mundo, al que los rayos no le hacían nada. Luffy era su counter, lo debió ganar fácilmente y se acabó. Pero es que en realidad no es así. Enel sí que podía dañar a Luffy con su Akumo no Mi, y esto lo vemos más tarde durante la pelea. Luffy tenía la ventaja elemental, por así decirlo, de la goma y la electricidad. Pero la Goro Goro le seguía siendo útil a Enel. De acuerdo, los rayos no dañarían a Luffy, pero Enel podía moverse muy rápidamente gracias a esa fruta, calentar cualquier tipo de metal o material, y fundirlo con su electricidad para deformarlo a su antojo, como hizo con su tridente, o con la pesada bola de oro que puso a Luffy en el brazo. Por lo que la Goro Goro no era completamente inútil, vale que no podía electrocutar a Luffy, y ese es el principal ataque de la Goro Goro. Pero su Akumo no Mi, aún así le brindaba velocidad, aumentaba su capacidad de utilizar el Haki o Mantra, como él lo llamaba. Y si nos paramos a pensarlo, Enel era un personaje bastante grande y tonificado, vamos, que estaba mamadísimo, por lo que aparentaba tener fuerza física suficiente como para golpear fuertemente a Luffy, con su tridente o con su cuerpo mismamente. Creo que si todo el mundo valora y mucho la fuerza de Nel, también hay que valorar a Luffy, que le venció. Vale que era su counter, pero yo creo que Nel parecía mucho más fuerte que Luffy. Sabía más de su Akumo no Mi seguramente, ya que le vimos hacer muchas cosas con ella, como desarrollar su mantra, fundir metales, su transformación final, etc. Por lo que analizando la pelea, yo creo que debemos de dar mérito a Luffy de nuevo. Vencer a un rival que era más fuerte que él, tal y como ha hecho la mayoría de veces en la serie, por mucho que la goma fuese el counter de electricidad. Foxy, el zorro plateado. Creo que me estoy metiendo en un terreno pantanoso y creo que nunca he hablado de este arco en mi canal, la verdad. Y si lo he hecho, no me acuerdo mucho. Pero como es una victoria de Luffy, pues hay que comentarla a Nakamas, es lo que hay. Voy a hablaros de este arco, pero entended que cada uno tiene su opinión. Personalmente, cuando veía a One Piece día a día, y no semanalmente, y era la persona más feliz del mundo porque tenía más de 300 episodios de One Piece disponibles para ver, pues en ese entonces me vi el arco de Foxy. Y he de decir que me apareció un arco muy divertido y gracioso. Las pruebas y todos los juegos estuvieron divertidos. La tensión de que el juego jugase con los tripulantes de la banda, pudiendo perderlos, Zoro y Sanji discutiendo y luego cooperando para vencer a sus rivales, a mí personalmente me gustó mucho. Y desde que acabó la saga de las Islas del Cielo, creo que se veían los mugiwaras más fuertes que antes, y como una banda más seria. Pero en fin, esto no es un análisis del arco, es de la victoria de Luffy frente a Foxy, el antagonista. Seamos serios, la habilidad de Foxy era buena, pero era muy muy débil comparado con Luffy, y eso estaba bastante claro. Foxy utilizó su ingenio y de buena manera su Noronoro no mi, una paramecia que le permite a su usuario disparar rayos que ralentizan lo que tocan. En este caso pasaba al revés que con Enel, la fruta del rival de Luffy le dio ventaja por un tiempo, aunque el rival fuese más débil. Por lo que Foxy se valió de trampas y demás estrategias que la verdad estuvieron bastante graciosas para distraer a Luffy e intentar ganarle. Pero estaba claro que esto iba a ser así. Foxy sabía que era más débil que Luffy, y encima es un tramposo, por lo que hizo lo lógico, engañar un poco a Luffy y utilizar su akumonomi para sacar ventaja. Esta pelea me gustó mucho porque además de ser graciosa, vimos a Luffy utilizar muy bien su ingenio. Tras estar bastante tiempo peleando y recibiendo golpes y trampas de Foxy, Luffy recogió uno de los fragmentos de un espejo que se rompió mientras peleaban. Con ese trocito de espejo, reflejó la habilidad de Foxy, logrando ralentizarlo a él para inflarle a puñetazos y darle el golpe final, que tuvo un efecto muy divertido cuando Foxy recibió todo el daño de una vez. Fue genial. Sé que habrá gente que este arco no le gustó nada, pero a mí personalmente me hizo reír, y en cuanto a la victoria de Luffy, pues qué decir, fue merecida. A lo mejor no tiene tanto mérito como derrotar a Enel o Crocodile, ya que esos sí son grandes rivales y poderosísimos. Pero frente a Foxy, a Luffy se le exigía ganar por la diferencia de fuerza entre él y su rival, y así lo hizo, dando una pelea no demasiado larga, pero entretenida y con giros. No es que Luffy dominase por 5 minutos y venciase fácilmente, hubo un proceso, hubo un genio, y eso se hizo bien, además de que pudimos ver a Afro Luffy. Así que victoria merecida para Luffy. Bueno Nakamas, quería que me diese tiempo en este vídeo a hablar también de la victoria de Luffy contra Rob Luchy, pero me estoy dando cuenta de que el vídeo ya ha quedado largo solo nombrando 3 victorias, Bellamy, Enel y Foxy. Además, no había caído en que esto no va solo de antagonistas, y sería interesante hablar de otra victoria de Luffy, su pelea contra Ushob, la cual es interesante de analizar. Por lo que esta saga tendrá más de 3 vídeos como yo creía, es posible que acaben siendo 5 o 6 vídeos Nakamas, depende de cómo queréis que comenten las victorias vosotros. Si queréis un análisis de las victorias largos como en el caso de este vídeo, escribidlo en los comentarios. Y escribid también si preferís un análisis más cortito nombrando tan solo las victorias y poco más, algunos detalles, lo que vosotros prefiráis. Así que mucho apoyo para esta saga de vídeos que os está encantando, así después de las victorias de Luffy, Zoro y demás, podría traer también el análisis de sus derrotas, algo que sería genial, la verdad. Recordad que la meta son 2000 likes en esta ocasión, así que a darle mucho apoyo, visitad LuffyShob y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias!